Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existir No sé qué sería de mí, si tú me amas igual A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos A otro lado ya me voy Mas nunca olvides, que yo te amé Con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Tu corazón, tu hombre perfecto será Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto, no hay No hay hombre perfecto, no hay man Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Música Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas Volaron lejos ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 ¿A qué, a qué me quedo contigo Después, de lo que ha sucedido Si aquel amor Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado Música ¿A qué, a qué me quedo contigo? Música Música Si el sol Música De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Música Ni caminar hacia un destino donde todo Será desierto Será desierto Música Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Música Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Música Música Y a esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Música Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Música Música Que no supimos retener Ni dar valor A aquel amor Que ahora se ausenta Música Música Y a esta costumbre Que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Si me quedo aquí contigo Música Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Música Me dan ganas de llorar Solo de imaginar, de estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera, saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Toma, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera, saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existir No sé qué sería de mí No sé qué sería de mí No sé qué sería de mí Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará 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 Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos Que lluvia sin paz, que cosas demás Que duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina Cruel al ritmo crudo de este mundo de papel Cuantas cosas vanas, cuanta prisa Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Que desierto y soledad Recuerdos, tristeza y soledad ¡Qué mamá! ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Cualidad con la flor Aguant Stephen La rutina fue al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas ganas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto él Esperan las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Recuerdos, tristeza y soledad Recuerdos, tristeza y soledad Recuerdos, tristeza y soledad ¿A qué, a qué me quedo contigo después? De lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado, se ha terminado, y de ese mundo de ilusiones, y añoranzas, nada ha quedado. ¿A qué, a qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz. Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin ti. Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí, que inmenso, que eterno sería a mí sufrir. Tú eres toda la razón para que mi corazón tenga que latir. A veces quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal, para borrar ese error. A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, corrándolo con el amor, te siento por ti. Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo, cúbrelo de la soberbia y el orgullo. Cuídalo, cuídalo cuanto puedas, cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas. A veces quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal, para borrar ese error. A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, te siento por ti. Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí, no sé en qué sería de mi existir. A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás. Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, es más certera, una triste desilusión. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo, esa infalible solución? Y haría feliz por siempre a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto, no hay hombre perfecto. Como el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. ¿Cómo inventaste que era yo, esa infalible solución, que haría feliz por siempre a tu corazón? Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Qué lluvia sin paz, qué cosas demás Qué duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Música Qué desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada ha quedado Nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Música Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Música Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Música Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Música Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Música Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Música Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Música Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Música Si tú te fueras de mí Música Música Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Música Me dan ganas de llorar Música Solo de imaginar Música Estar sin ti Si tú te fueras de mí Música Que inmenso Que eterno Sería a mi sufrir Música Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor que siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería de mi existir No sé qué sería de mi existir No sé qué sería de mi existir A la medida Muy pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta en su momento Lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Que haría feliz por siempre a tu corazón Que haría feliz por siempre a tu corazón Y no lo que tú has de elegir Que haría feliz por siempre a tu corazón Nos faltó tiempo para decirnos te quiero Nos faltó tiempo para decirnos te quiero Que haría feliz por siempre a tu corazón O más bien se nos olvidó Siendo sinceros Y nunca una flor Ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Que duro saber que no estás Que duro saber que no estás Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Que duro saber que no estás Que duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas Cuántas cosas vanas Cuánta prisa Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas De tanto esperar Esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Quintas cosas van a ser Que desierto y soledad Que desierto y soledad Te bailar De pronto Los ciclos Quintas cosas van a ser Un gran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado, se ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido. No tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo.